Bueno, paréntesis, para, o sea, prefacio a esto. Contexto. Sí. ¿Por qué lo que humilde? El contexto a todo esto es que, bueno, como estábamos hablando al comienzo, cada persona tiene en su día una leyenda personal. ¿A qué va la leyenda personal? A que vos tenés un propósito que viniste a cumplir. Y es un propósito que vos sabés y conoces, de ahí de que quieras aceptar que ese es tu propósito, es otra cosa. Muchas veces tenemos claro cuál es nuestro propósito, o medio qué queremos, o para dónde vamos, pero nos da miedo ir detrás de eso por A o B motivos, ya sea, qué sé yo, lo que mi familia va a pensar, lo que la gente alrededor va a pensar, no voy a poder, no voy a lograr, parece demasiado lejos, parece demasiado grande. Imposible. Millones de trabas mentales, creo yo, más que no. Exacto. Pero realmente que, y es una verdad, el universo re-conspira contigo, tipo, el universo siempre está conspirando a nuestro favor. Llámenle el universo, Dios lo que sea, siempre conspira a tu favor, nunca va a conspirar en tu contra. Y si te parece que es en tu contra, es porque, como dijimos, es para algo mejor. Hay algo que tenés, sí, hay algo que tenés que aprender, y, eh, pero lo que vos querés, y es para vos, y vos vas a sentir. Es como que, hay cosas que yo le digo a Majo, tipo, esto va a pasar. Y es porque yo, de verdad, yo siento con todo el corazón que eso es lo que va a pasar, y mi intuición me dice, esto es lo que va a pasar. Y son cosas muy, tipo, parecen muy lejanas, muy ajenas. Pero es como que... Sí, pero, pero es como que, sí, o sea, ya está. Porque yo estoy segura, pero hay también cosas que yo le digo a Majo, tipo, esto va a pasar, y es así. Como que yo no, como que no me termino a convencer. Puta madre, un anuncio genial, no sé. ¿De dónde es lo que salen esos anuncios? No, 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 jajante. Bueno, no sé si podemos usar la pregunta de Juanqui para empezar también, que dice, ¿cómo hacen para entrar en esas etapas? De verdad que, a mí por lo menos, o sea, esas etapas se van disparando en los momentos que vos necesitas. Como que no es, realmente no puedes forzar esas etapas. Pero sí a lo que es importante, que yo creo que ayuda en ese momento, es que vos tengas las ganas y que vos realmente quieras aprovechar esas situaciones. Para mí, para mí es más, como que lo único que vos podés realmente hacer para ingresar en cualquier etapa es tener bien en claro cuál es tu leyenda personal. Y un buen ejemplo de esto es, en el libro que yo estoy leyendo, el personaje principal, Santiago, tuvo unos sueños. Esto me vas a aclarar mucho a vos, y tipo tus sueños, ¿cómo se llama? Lúcidos. Sí. El personaje principal, Santiago, tiene unos sueños de un tesoro. Tipo la remunición. Sí, tipo tenía unos sueños sobre un tesoro en las pirámides. Solo que él es un pastor. Y él vive en España, y él es un pastor, que tipo, un pastor ambulante. O sea, que se va y vende la lana a su oveja, y así, ¿verdad? Y él empieza a tener esos sueños con un tesoro, y él no le da mucha bola a los sueños que tiene. Pero es así, básicamente es el mismo sueño recurrente, que él está en el desierto, yéndose a las pirámides, le agarra un niño y le dice, te tengo que mostrar un tesoro. Y cuando el niño le va a llevar hasta el tesoro, él se despierta. Entonces un día él agarra y se pone a hablar con un señor así random, y el señor le dice, tipo, no, vos tenés que ir detrás de esto, esta es tu leyenda personal. Entonces él agarra hasta arriba y tipo, se va, ¿verdad? Pero, porque cuando pasó todo eso, él al comienzo tenía muchas dudas, porque decían, no, tipo, es muy lejos, y voy a tener que dejar mis ovejas, y voy a tener que vender todo, y tipo, es un salto demasiado grande. Pero una vez que él dijo, ok, tipo, esto es lo que yo quiero hacer, y esto es lo que yo tengo que hacer, y esto es, esto es lo que yo quiero de la vida, entonces ahí como que él entró a esta etapa de, ok. Quiero ser para... Cómo seguimos, claro. Y la vida siempre te va a poner trabas para, como que, ver qué tanto realmente vos querés, qué tan comprometido estás, y vos tenés que aprender de esas trabas, y trabajar las cosas que te generan esas trabas. Para ir avanzando. Para avanzar, y vas a llegar, o sea, de que vas a llegar, en algún punto vas a llegar, pero van a haber trabas, tenés que saber eso. Y yo creo que la mejor manera de entrar a esas etapas es, tipo, estar muy claro de qué querés.